Esta motocicleta funciona con hidrógeno, el elemento más simple y abundante en el universo conocido. Sus creadores llamaron ENB a esta motocicleta, la sigla de Vehículo de Emisiones Neutrales en inglés. Se puede preparar una taza de té con el único elemento que sale de su tubo de escape. Adivinaron. Agua. Y lo que la hace funcionar es esta pequeña planta de energía llamada batería de combustible. Produce suficiente energía para hacer que la motocicleta funcione. Nada mal para una máquina que puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. Esta bien, no es un cohete, pero está impulsada por la más alta tecnología. Al primer sistema de batería de combustible práctico, lo desarrolló la NASA a comienzos de la década de 1960 para generar electricidad en las cápsulas espaciales. Una buena forma de entender las baterías de combustible es ver cómo se produce el hidrógeno, y es bastante simple. Llenen un recipiente con agua y atraviesenlo con una corriente eléctrica. Esto divide el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua. Este proceso se llama electrólisis. Esta es la ciencia de la producción de hidrógeno. Ahora, si se revierte ese proceso y vemos cómo se vuelven a unir el hidrógeno y el oxígeno, se crea energía eléctrica, agua y un poco de calor. Pero aún no es una batería de combustible. Deben descubrir cómo aprovechar esa energía eléctrica. Y para impulsar esta motocicleta, debe ser compacta y portátil. Así es como funciona. Estas rejillas de ventilación junto al manubrio llevan aire del exterior a la batería de combustible. La atracción entre el hidrógeno y el oxígeno ayuda a que la batería produzca electricidad. Y eso es gracias a los electrones. La electricidad es simplemente una corriente de electrones. La función principal de una batería de combustible es liberarlos. El hidrógeno entra en la batería de combustible por la izquierda y el oxígeno por la derecha. Una capa de platino separa a los electrones, en amarillo, del hidrógeno dejando a los protones atrás. Los dos están atraídos al oxígeno, del otro lado. Pero a los electrones los detiene esta membrana. Ahora deben encontrar su camino de regreso a los protones. La única forma de salir es a través de los cables hacia un motor eléctrico que hace rotar una correa de transmisión en la rueda trasera. Luego de pasar por el motor, los electrones siguen su camino hacia el otro lado de la batería de combustible. Cuando se encuentran con los protones y el oxígeno, forman H2O, una sopa de químicos conocida como agua. Esa es la única emisión que esta batería de combustible libera. Y no digan que este motor se parece al de una máquina de coser, porque este pequeñín puede hacer funcionar a 60 de ellas. Bien, el ENV está encendido. ¿Cómo hacemos para que siga funcionando? Es simple. Una batería de combustible seguirá funcionando siempre y cuando tenga una fuente de hidrógeno. Cuando la batería se agota, solo necesita una recarga. Y aquí hay una gran provisión. En la Universidad de Lefborg, Inglaterra, donde nació este prototipo. Llenar una batería de combustible es tan emocionante como cargar combustible. Menos los vapores. Y a diferencia de las motocicletas convencionales, el único sonido que escucharán de esta máquina es el neumático en la carretera. Aún faltan unos años para ver vehículos a hidrógeno en el estacionamiento local. Pero cuando suceda, podrán tener su propia batería de combustible para cargar lo que sea, donde sea. Y sí, también una motocicleta.